Hola que más amigas soy Ceci Ceci y hoy tenemos Review Time y de qué vamos a hablar pues de más o menos de algo que me tiene súper emocionada y es que ya tenemos la temporada 4 de Stranger Things, este viernes claro. Y como adelantico vamos a hablar de Reina, Reina va a ser el villano de esta temporada y ya les cuento más o menos cómo se ha desarrollado este personaje en Calabozos y Dragones, como bien sabemos varias de los personajes de villanos de todas las temporadas anteriores han estado inspirados en personajes de Calabozos y Dragones. Y bueno, y esto es lo que sabemos de momento de Stranger Things, episodio o temporada 4. Comienza la cuenta atrás, la parte 1 de la temporada 4 de Stranger Things, que se estrena este 27 de mayo, tiene 7 episodios. Los hermanos Duffer nos presentan en esta temporada a un villano llamado Pena, extraído al igual que el Demogorgon del juego de rol Dragones y Mazmorras, estrechamente vinculado a todas las temporadas anteriores. Pero, ¿quién es Begna? Pues Begna, en este juego, es un hechicero que se convirtió en abominación no muerta, conocida como Lynch, solo para finalmente ascender a la divinidad. No sé si esto tendrá que ver con que había otros seres allí en Stranger Things que se han ido perdiendo gracias a las temporadas que han tenido peleas con Eleven, pero podría ser, podría ser. Begna originalmente se presentó en 1976 y tiene como cosas particulares la mano de Begna, que es una mano seca, arrugada, ennegrecida, que todavía podría ser causada por una quemadura. Y este personaje volvía malvados a sus usuarios y tenía una serie de poderes difíciles de controlar que incluyen la levitación, un hechizo conocido como el dedo de la muerte, que entre sus poderes se encontraba un hechizo particularmente raro llamado clariaudiencia, que permite al usuario una audición sobrenatural y una capacidad de parpadear dentro y fuera de la realidad. Pero para acceder a este conocimiento tan particular, tenían que ponerlo dentro del cerebro y entonces Begna capturaba a las personas para siempre. Begna es una especie de horror psicológico que no creo que hayamos visto nunca antes en la serie. El Other Side ahorita va a tener este salvaje personaje corriendo y creo que esta vez va a haber más violencia psicológica con un ser tan malvado e interesante como este. No sé, cuéntame, ¿tú qué esperas de esta nueva temporada de Stranger Things? Estás esperándola como yo la estoy esperando. ¿Te gusta? Déjame en tus comentarios qué te parece este personaje de Begna. Y sobre todo, y lo más importante, sígueme para más desmotivaciones. ¡Chau!